Este es el sustrato para suculentas desarrollado por nosotros aquí en Planta Feliz. Consiste en una mezcla de basalto molido finamente en piezas de diferentes tamaños y se le agrega un 10% de contenido en peso de un mueble hombre exterminado, sarnido. ¿Por qué? Por un contenido de materia orgánica. Ahora, si bien hay muchos cactus de diferentes especies que evolucionaron en diferentes áreas, este sustrato es un sustrato que más puede ser un 2 en 1. ¿Por qué? Porque el basalto, al ser una roca que no reacciona con el agua, ofrece un carácter neutral, dará rápido drenaje y los microorganismos que hay en el humus del hombre que ayudan a transformar esta roca en parte de los nutrientes que el cactus puede utilizar, ofreciéndole no solamente un rápido drenaje, sino que también la materia orgánica agregada ayuda en aumentar la biodiversidad que ayuda al crecimiento radicular y buena salud de los ejemplares, ya sean de suculentas o cactus. Y estas son las beneficios de un rápido drenaje y un contenido que no va a reaccionar de forma negativa con el desarrollo de tus cultivos. Gracias, nos vemos por ahí.